Ya estamos de vuelta para continuar con diálogo, espacio de información y de opinión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Y estamos cumpliendo lo que les habíamos anunciado. Estamos hablando en primer término sobre la obra pictórica que se exhibe ya en el Palacio Legislativo y respecto de la cual permítanme hacerles extensiva la invitación para que todos ustedes asistan hasta la sede de la Asamblea Nacional acá en Quito y lo puedan disfrutar. Estamos conversando con el autor de esta obra precisamente, Luis Alberto Ruiz Saavedra, pintor cubano ecuatoriano, que le ha puesto a esta obra pictórica el título La Otra Jungla y que tiene un mensaje. Poder amar, no amar. El poder. Nos ha explicado el alcance de este contenido. Y nos quedamos con el tema de los colores porque hemos visto que son colores muy fuertes. El violeta en las gamas que ya nos ha explicado usted, pero también vemos ahí el rojo, vemos el azul, colores muy intensos. En lo personal me encantan los colores intensos. No sé si eso algo tiene que ver con la personalidad también en los pintores. Por ejemplo, estás vestida de negro y azul. El negro es ausencia de luz y el azul es, en sus gamas, mayoritariamente la expresión es firmeza. Pero la tonalidad que hoy tienes, estás en equilibrio con sabiduría. ¿Qué le parece? Muy bien, muchas gracias. Porque el negro no es fin. El negro no es discriminación. El negro no es muerte. Ausencia. El negro es ausencia de luz técnicamente en las artes plásticas, pero en valores éticos que se representan, por lo menos aprendidos de mis referentes como maestro de Pablo Ruiz Picasso, de Wilfredo Dolan, del maestro del color intenso para decir cosas con muy pocos detalles, el maestro Eduardo Guayasamín, nuestro pintor iberoamericano, del cual tengo los mejores referentes, expresaba de que el negro era expresión de sabiduría, de reconocimiento de límites. Hoy estás vestida con equilibrio y sabiduría. Ah, muchísimas gracias. No lo había sabido y lo atiné, acerté. Así es. Sobre los colores que usted utiliza. Por ejemplo, el rojo. El rojo es inicio, pasión, vida. Pero esa pasión a veces es necesaria refrescar y por tanto se le da unos toques con blanco, que no es color, es presencia de luz. Entonces, en la combinación de rojo y el blanco encontramos un oricha, un santo desde la cultura afrodescendiente caribeña americana, que fue denominado ancestralmente como changó, que después en la evangelización e inquisición que nos impusieron en nuestros pueblos, nos quitaron aquel nombre desde la ancestralidad, desde la aparición de las formas de vida, como le dije hace un rato, en África, Nigeria, Ifá, y le dijeron que se llamara Santa Bárbara bendita. Así mismo pasó, digamos, con el color verde y azul. El verde no solo es esperanza, es felicidad, según la gama de colores que se plantea. El azul ya lo expliqué, pero en su combinación expresan el número dos, que es otro oricha, Ochozzi. Y Ochozzi es después sincretizado como San Pedro, pero Ochozzi es representado por el número dos. Recuerde lo que hablé hace un ratito del tres y el cinco, su relación hay un dos, pero también hay un ocho. El dos es expresión de, repito, paciencia, inteligencia y certeza, que es lo que precisamente predominó en la personalidad de Rafael Correa en los hechos del 30 de septiembre. La pasión que le puso fue necesaria refrescar, porque ahí encontramos un oricha, el changó, es decir, esa rebeldía de ese biotipo de hombre que el supremo quería en la tierra. Bueno, cuando se alaba la corbata, ahí estaba ese changó, pero inmediatamente hubo necesidad de aplacar un poco las energías negativas que estaban rodeando aquel espacio. Y aparecen algunos compañeros, amigos de él, que le salvan de toda aquella tragedia. Todo parecía que había aparecido Ochozzi. Inteligencia, paciencia, certeza. Y después eso fue lo que le primó en el tiempo que estuvo secuestrado allí. Y yo digo estaba secuestrado, es mi criterio, es mi consideración. Yo tuve a tres metros de la puerta, no me dejaron entrar. Y si no me dejaron entrar, estaba secuestrado. Para hacer este cuadro, ¿cuánto se demoró? Porque tomando en cuenta estos elementos que usted hoy nos revela y nos comparte, como que hubo que hacer un estudio muy detenido, no solamente de las formas, sino también de los colores. Sí, tienes mucha razón. No es pintar por pintar, porque no hay derecho de injuriar, ni calumniar a nadie, ni a ningún movimiento, ni a ningún partido, ni a ninguna comunidad, ni a un pueblo, por ninguna forma de expresión. Por ninguna forma de expresión. Hay que tener respeto hacia eso. Entonces, hubo que hacer una investigación. Yo tengo el resultado de esa investigación, y la tengo expresa en pintura, como alguien la tuviera expresa en escritura, como muchedumbre en el documental. ¿Cuánto se demoró? Yo me demoro en los primeros cinco lienzos, me demoro once meses. ¿En los cinco lienzos? Pero empecé a hacerlo en la misma madrugada del día primero de octubre del 2010. ¿Al siguiente día? Sí, sí. Yo no dormí. Yo amanecí despierto ahí, dibujando. Eran ideas que me venían a la cabeza, y sentí la necesidad de plantearlas. Y así estuve hasta unos días antes del 30 de septiembre del 2011, que ya esta muestra un poco con más lienzos, con 17 lienzos, que también tiene su numerología y tiene su concepto, que se expuso en la Cancillería de la República del Ecuador, en el primer aniversario de los hechos del 30 de septiembre. Después, el último lienzo, que de la serie es el primero, el segundo, el tercero, que yo le denomino la otra escena, es en la que me demoré casi cuatro años en hacerlo, por un proceso de investigación, para saber quién eran los participantes en las noches de los hoteles, en las noches de pensamiento positivo y contrario al desarrollo de la Revolución Ciudadana. Ahí hay una expresión de crítica y de propuesta en ese lienzo. Pero también hay desde la oscuridad una mirada, que fue lo siniestro, fue lo oligárquico, fue los poderes supremos, los que siempre no dan la cara, pero que están vigilando que a quienes ellos auspician, hagan lo que ellos quieren. Entonces, en ese cuadro, que se llama la otra escena, me parece a mí que es donde está el mayor conflicto entre mí, la realidad y lo que investigué. Luis Alberto, esa simpatía que usted tiene hacia Rafael Correa, esa visión propia de los acontecimientos del 30 de septiembre de hace cuatro años, ¿no pudieron haberle sesgado el mensaje de esta pintura? Hay un antecedente. ¿Cuál? Yo soy revolucionario cubano. Yo soy revolucionario universal. Entonces, sí le marca la pintura. No a la violencia. Nosotros llevamos 55 años ya de revolución cubana. También soy ecuatoriano, porque resido acá, y el artículo 9 de la Constitución de la República me hace derecho. De deberes, de derechos, pero también de deberes. Y uno de los deberes fue salir a defender al pueblo ecuatoriano, salir a defender aquel día. El antecedente es que mi esposa fue objeto de un golpe de Estado también acá. Ella fue parte del gobierno de la Bucarán. Estoy hablando de Sandra Correa León, que algún día el pueblo terminará de reconocer la inocencia de esta mujer. Ella cree, piensa, siente y lucha por los beneficios de la Revolución Ciudadana. Está contra los golpes de Estado. Los dos juntos de la mano salimos a defender lo que representa a Rafael. Rafael no es Rafael. Rafael es un pueblo. Rafael es la mayoría del pueblo. Rafael está representado en la mayoría del pueblo. Yo voté por Rafael, pero no por el hombre de Rafael. Yo voté por las ideas de Rafael. Y ahí nos juntamos, en las ideas. Y no tengo pena, no tengo temor. Asumo la responsabilidad individual que si por las ideas de Rafael, junto con él, tengo que volver a salir, que ojalá no sea necesario, vuelvo a salir. Y si mi vida va en el empeño ahí, yo estoy preparado para entregarla por defender esas ideas. Luis Alberto, esta exposición va a ser en el Palacio Legislativo uno de los escenarios de los acontecimientos del 30 de septiembre del 2010. ¿Un escenario que puede repetirse también en otros sitios y no solamente al interior del Ecuador, sino fuera de él? Sí, como que no. Le voy a hacer una infidencia, bajito entre usted y yo. Nadie nos ve, nadie nos escucha. Yo empecé a pintar a los 6 años de edad, dice mi maestro. Pero me incorporé a la vida profesional militar a los 11 años de edad y concluí a los 40. Ocupé altos cargos jerárquicos militares y grados militares. Soy graduado de la Academia Superior de las Fuerzas Armadas en Cuba en Ciencias Sociales y Arte Militar Superior. Yo sé lo que pasó el día 30 de septiembre. Sé lo que pasa geopolíticamente en nuestra región. La Revolución Cubana me ha preparado para eso. Y este pueblo maravilloso ecuatoriano me ha dado en estos 8 años que estoy viviendo aquí lecciones de vida de cómo puedo ser mejor ser humano y mejor revolucionario. De tal manera que aquí he encontrado el sello de que ser revolucionario es un sentido de vida, no un modo de vivir. Entonces, esto me pone a mí en condiciones de poder darle la respuesta a ustedes en mi apreciación de que sí, mientras que no exista una distribución equitativa, mientras que el ser no esté primero que el capital, mientras que el concepto del consumo nos empuje a tener la mentalidad de atesorar, no de ser, mientras que la gente se considere en valores por lo que tiene, no por lo que son, realmente, lamentablemente, se van a seguir repitiendo estos hechos. Y entonces hay miles de escenarios para exponer esta muestra. Luis Alberto, han pasado cuatro años de los acontecimientos. ¿Cuántos más tienen que seguir pasando para que, dicho sea de paso, las facturas también se vayan pagando? La justicia ya está poniéndose al día respecto de estos acontecimientos, pero todavía faltará mucho por decirse, mucho por hacerse. ¿Qué debemos esperar de este 30 de septiembre de hace cuatro años y por cuánto tiempo más? Bueno, tal vez eso le correspondería a la fiscalía, ¿no? Le correspondería a otras instituciones. ¿Eso en lo jurídico? En lo jurídico, pero desde mi visión como ciudadano, residente en el Ecuador, residente en este maravilloso planeta azul, aquí en el Ecuador puntualmente, no venganza, hace falta justicia. Incluso en la llamada oposición tenemos abuelos, padres, madres, hijos, nietos. Hay familia. En el llamado oficialismo también hay abuelos, padres, madres, hijos, nietos. ¿Quién sufre la venganza? ¿Quién sufre el probable ajusticiamiento? ¿Qué hace falta? Justicia. Pero esa justicia tiene que ir dándose en la medida que se vaya creando conciencia, no a las viejas generaciones, sino a las nuevas generaciones, que estos hechos no deben repetirse, porque lamentablemente habrá que responder jurídicamente ante ello. Y quienes sufren no es el que está propiamente detrás de la reja por aquellos hechos, sino aquellos que están en otros lugares, están en la casa, o están yendo a la escuela, o están yendo al trabajo, realmente se crea un desequilibrio y no una armonía. Aquella que hablaba cuando decía que existía en la jungla, no en esta otra jungla. Tenemos que vernos como iguales. Tratar a los demás como queremos y debemos ser tratados. De ahí viene el mensaje, por favor, poder amar, no amar el poder. Como seres humanos tenemos sentimientos, pero los artistas, tengo entendido, tienen un sentimiento especial, mucho más agudo, mucho más sensible. En este caso, de los acontecimientos del 30 de septiembre del 2010, posterior a aquello, ¿ha habido muestras de venganza? ¿Ha habido signos de venganza por parte de alguien? Mira, yo voy a hacer una paradoja. A una persona le violan una hija, o le violan un hijo. En esos primeros instantes, el padre o la madre de quien ha sido violado o violada, quiere encontrar a esa persona de abajo de la tierra, aunque se meta a 100 metros de profundidad. Por obvias razones, no es cierto. Pasa un tiempo. Ya no lo busca debajo de la tierra, lo busca encima de la tierra. Pasó otro tiempo. Ni siquiera ya lo busca encima de la tierra. Ya lo ve un poquito más arriba. Y en la medida que va pasando el tiempo, se va perdiendo la memoria. Y ahí es donde debemos tener cuidado. Porque cuando se pierde la memoria... Estamos condenados a repetir la misma historia. Estamos condenados a repetir la misma historia. Tal parece que habíamos editado esta conversación anteriormente. Para nada. Lo que pasa es que hay un pensamiento lógico entre usted y yo. Por eso le decía que está vestida con firmeza y sabiduría. ¿Cuánto tiempo va a estar la muestra pictórica acá en el Palacio Legislativo, Luis Alberto? Bueno, sé que comienza hoy. El tiempo no lo tengo definido todavía. Eso lo decida las autoridades competentes de aquí, de la Asamblea. Ojalá, a partir del texto que escribiera el historiador, director de la Academia de Historia del Ecuador, José Núñez, y también la miembro numérico de la Academia, Jané, Jenny, que es la esposa del historiador. También Cacho Vera, que fue el ministro del Interior, que asumió la responsabilidad de llevar las aguas a su nivel desde una condición altruista, de un compromiso revolucionario tremendo. Todos conocemos las condiciones físicas, motora, que hoy está nuestro gran amigo Cacho Vera, pero está muy lúcido, sigue muy lúcido. Ellos escribieron sobre lo que está exponiéndose acá. Ojalá, si es posible, y la Asamblea considera que estas obras pueden quedarse aquí de carácter permanente, pudiéramos conversar y llegar a un acuerdo. No se descarta, entonces, que se quede por siempre acá esa... Nadie me lo ha pedido. Pero tampoco nadie lo ha negado. Yo tampoco nadie me lo ha negado. Yo creo que las obras estas deben estar de manera pública, no deben estar en mi casa. Yo soy un resultado de un proceso revolucionario y la obra no es mía. Ya la obra es de ese resultado, de ese proceso. ¿Fue muy difícil conseguir el escenario del Palacio Legislativo para esta muestra? No, no fue difícil, no por el tema que estaba defendiendo y por la mayoría de asambleístas que tiene el oficialismo en esta ocasión. No facilitó nada de eso, no tuvo nada que ver. Fue como un programa cívico, parece que tiene la Asamblea. He visto otras obras de arte acá. Sí, sí. Ah, es lógico, estamos cerca de una fecha histórica que se convierte en algo cultural también de la nación. Y yo aplaudo la iniciativa de la presidencia de la Asamblea en la persona de Gabriela y el apoyo resuelto, laborioso, profesional de su asesor político en el desarrollo de esta muestra. Agradezco a todos ustedes todo el trabajo que se ha hecho. Solamente nos resta decirles que a lo que se ha dicho se tiene que venir a verlo, a comprobarlo, si gusta, a disfrutarlo y si no, a enterarse de lo que a lo mejor no se enteró con motivo de los acontecimientos de hace cuatro años. La muestra pictórica, La Otra Jungla de Luis Alberto Ruiz Saavedra, nuestro invitado especial en la primera parte del programa Diálogo o la Radio y la Televisión Legislativa. Luis Alberto, éxito. Muchas gracias. Poder amar, no amar el poder. Además, con ese mensaje les decimos tan solo que nos separamos de ustedes por unos segundos y luego volveremos con la segunda parte en donde vamos a hablar de películas. Ya volvemos. ¡Gracias!